Bechamel, carnaza, quesazo... La lasaña vaca burri está muy rica, pero además de ser un poco bomba, es bastante lenta de hacer. Hacer una lasaña ligera, rápida y sabrosa es posible. En lugar de pasta pondremos calabaza, la carne irá en forma de salchicha o butifarra, y abusaremos de un queso fresco y poco graso para no sentirnos demasiado focaccias. Saca la carne de las salchichas y saltea a fuego vivo en una sartén con un poco de aceite de oliva. Desglasa con un poco de vinagre de Módena y reserva. En la misma sartén rehoga la salsa de tomate para que pierda un poco de agua. Corta la calabaza en láminas de medio centímetro aproximadamente. Forma la lasaña montando capas de calabaza y un poco de sal, salsa de tomate, albahaca, salchichas, nueces picadas y requesón. Termina con una de calabaza y espolvorea con parmesano. Tapa con papel de aluminio y hornea a 200 grados durante 40 minutos o hasta que la calabaza esté hecha. Quita el papel y gratina unos 5-10 minutos. Deja reposar durante 5 minutos y haz un par.